O sea que voy a coger a Donkey Kong, vamos a darle la llave y liberar a tonto el culo, como se llame Y Y no sé, algo Porque si la banana de Chunky no se puede llegar todavía Tendrá que ser post Post entregar la llave, o sea, ahora mismo Tú te libero, por el poder de Cristo te obliga, o algo Sé libre, copón, sé libre No hay ningún hada Ningún hada en absoluto, no existe Y saltó y rebotó tanto que desencajamos la mandíbula al barco Increíble Y para allí tengo que ir volando con Didio, o sea, la forma de acceder es la misma Buen trabajo, equipo Eh, puedes ser libre Vale, miento, no puedes ser libre, te falta una llave Que digo yo, que esto no sé si como de bien arraigado el suelo estará, a lo mejor si empujas mucho Puedes hacer que se abran mundos nuevos Seguro que no puedes salir de la caja esa Eh, da igual Si tampoco me hacemos de especial ilusión de que ese tío sea libre No he hecho nada por mí últimamente Me ha abierto un mundo nuevo y eso, pero Tampoco es para tanto Tini, como sé la forma de llegar contigo, vamos a ir contigo Ya no me acuerdo la forma de llegar contigo Sí, me acuerdo Al uno No, solo puedo hacer con Didi también Didi puede volar con el jetpack facilísimamente Pero voy con Tini porque es ligeramente más rápido Y ya está por conveniencia Yo quiero a Tini nada más que por conveniencia, no por otras cosas Que si no, lo cogía con... me iba con otro tío y ya está, para llevarlo a contra de nada más Pero como hemos perdido muchísimo tiempo, pues mejor que no ¡Vamos para allá! Chunky, eres un cabrón Y mira, ahí está el enemigo de Donkey Eh... ¿Hay teletransporte dentro de esto? No recuerdo Ah, vale, puedo cambiar de personajes Con eso me vale Chunky Y por Chunky quiero decir Donkey Y por Donkey quiero decir Y luego como cojo la cosa de coger Vale, Chunky Tú primero, a ver si tienes que activar alguna cosa Ah... Eso explica todo Ahí está el minijuego de Chunky ¿Qué hace aquí? Hola, madre mía, qué gente más ¿Y cómo llego allí con Donkey Kong? Misterios de la ciencia Supongo que podremos apagar el fuego a escupitajos o algo Para que Donkey Kong pueda coger su pergamino ¿Su plano? Coscorron Krenlin Ah, bueno, es esto de darle al azar a las cosas al azar Hasta que al azar ganes el minijuego al azar Vale, gracias Bastante anticlimático, no te voy a mentir Para terminar esto Esto va a dar al azar A los rojos sigue siendo inutilidad por ellos Porque nunca le vas a dar porque se van Antes de que puedas dispararle O sea, ya puedes hacerlo rápido que no le das Tienes que haber disparado el melón antes Por algún motivo ¿Ves? Es imposible No veo otro enemigo en pantalla He ido a posta por él Y a veces esto no dispara Pero bueno Eso ya son problemas del primer mundo Están saliendo menos Eso sí que es cierto Es un poco más difícil porque no salen en todo momento 20.000 Tío, esto Date frisa Y dices Si yo cuando disparo esto no disparo Pues es que le haga Aún así Ah, es verdad Y un botón para Donkey Kong ¿Qué cosa es? Oh, banana Pero antes voy a coger el teletransporte No vaya a ser Que se lié parda ¿Puedo ser invisible el tiempo que quiera? Eh, tú Vamos, no tengo todo el día Dame las bananas Y lárgate Te piden la mitad de las bananas del juego Que honestamente se hace relativamente fácil Aunque así hay que perder un montón de tiempo Pero bueno No hay nada más No hay ningún nada en absoluto En ninguna parte De que estoy hablando siquiera No sé ni lo que significa esa palabra Donkey Kong tienes que hacer cosas, creo Así que haz cosas Eso son cosas, sí Pero no era específicamente lo que quería Pero bien, supongo Ahora será mejor que le vea eso rápido Donkey No me No me Fastidies ¿Por qué la cámara se me quita a veces? Yo no estoy dando nada distinto Que al zoom Vale, y el tío ha resucitado Bien por él Fantástico No te quedas al fuego Ahora que lo pienso Quietos Panas rotativas Gracias Ahí lo llevamos Como aquí podemos volver cuando queramos Opino Que debería coger La banana número 200 Solamente por ir con 200 bananas Al jefe Para decir Mira, tengo absolutamente Todas las cosas Y definitivamente No me he saltado Nada de nada En absoluto ¿Cómo coño Cogía yo lo del snipe? Ups Hay un problema técnico Que no me acuerdo Exactamente Exactamente Como llego al snipe Pero puede que si me tiro por aquí En algún ángulo Puedo llegar a su plataforma Donkey No desafíes Tus posibilidades Bueno, vamos a tirarnos por aquí No veo por qué no Iba a ser por aquí ¿Dónde estará snipe? ¿Snipe? ¿Estás por aquí? ¿Snipe? ¿No? ¿Tal vez? Definitivamente no ¿Snipe? No puede andar muy lejos De por aquí Tenía que ser en esta plataforma Más elevada ¿Verdad? ¿O era por donde las lianas? Solamente hay dos posibilidades Es que como es todo tan parecido Snide Vale, por aquí no es La vuelta en el círculo Más tonta que he dado Me lo demuestra Pero entonces tiene que ser Por aquí abajo Casi seguro Muy probablemente Tal vez No lo sé Snide ¿Estás aquí? Me suena que estás aquí No me falles Estate aquí Ajá Snide Una última animación Para recordar los viejos tiempos Cuanto más larga puedas hacerla mejor Esto lo que necesitamos Con otra bala dorada para ti Tengo todos los planos Soy el number one del universo Y no me ha costado Honestamente Me ha costado mucho menos Que encontrar Los putos castores Así que esto Son trivialidades Es lo que sé Si puedes mover el dedo Un poco más lento Te lo agradezco Sopla La cosa de soplar Soy yo Las animaciones Están haciendo más lentas Es la anticipación La banana O sea Ya veo bananas En todas partes La bota Le pega a la granada Que se encesta Que le da La cosa de las ferias De ver quién es el más fuerte Que activa un puño Que oh banana Maravilloso Despliegue De tonterías Que no valen pana Snide No cambies nunca Tengo bonus No me acuerdo Que hacía el bonus Ah, sí Puedo jugar al minijuego Que quiera Vamos No hay cojones ¿Sabes qué te digo? Que te den por culo Y ojalá te mueras ¿A quién se le ocurre Darme eso como premio? Hay que ser desgraciado Y mala persona Encima con recochineo Esta gente No debería haber lag O sea A mí hoy me va estupendo El live stream En contra de todo pronóstico O sea Que estáis todos locos Y probablemente Tengáis Problemas psicológicos Que os hacen ver El live stream mal Porque en realidad Va estupendo Tenéis una mala percepción Tenéis un problema En los ojos O algo así Que os hace ver con lag Porque hoy va cojonudo La recompensa es Poder jugar al minijuego Que quieras Madre mía Que recompensa Por amor de Dios Ojalá Eh Prefiero Vamos Que me claven agujas En los ojos Que volver a jugar A los minijuegos Especialmente El de los putos castores Eh Yo podía Ir Al teletransporte En lugar de perder el tiempo Y volver al mundo este Como idea Así solamente Como idea Donkey Un poco deprisa ¿No? Vale No me tentéis O al final Acabo alargando el live stream Para hacer lo de los castores Otra puta vez Hasta que lo hagamos Con los ojos cerrados Putos castores ¿A quién se le ocurre? Pero esto es un sin Dios Esto no es mi medio normal ya Lo de los castores Es que dos veces En el mismo mundo De verdad Hay cosas que definitivamente No recordaba Del jugo este Los jefes los recordaban Más difíciles Pero sobre todo Recordaba Hay cosas que borré De mi mente O sea Literalmente Hay cosas que he tenido Que borrar de mi mente En este juego Porque si no A lo mejor tendría Un trauma Ahora mismo ¿Cómo superé Algunas cosas Yo? Porque definitivamente No lo recuerdo Es absurdo Vale 100% completado Y definitivamente No nos falta Absolutamente Nada más En absoluto Está todo hecho Y no hay nada 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 más Que coleccionar Aunque es mentira Hay dos cosas Que coleccionar más Aquí En este mundo Que creo que tiene vídeo Y todo Efectivamente Hay dos monedas Que coleccionar Que ahora sonarán Que ahora las veremos Bien Eso no puede ser bueno Para las uñas De los pies Alerta intrusos Alerta intrusos No sé qué clase De alarma es esa Pero vale Solos con despertados Neces activar Activar la máquina ¿Qué máquina? Creo que esto Tenía alguna trama El mundo final No me acuerdo De qué era Ni de qué iba Pero las pruebas No han acabado Por ahí explotar Y destruirnos a todos Es un precio pequeño Que pagar No me digas Que debo hacer Por favor maestro Danos unas pocas horas No Ha llegado el momento Adiós Isla Kong Snide ¿Qué pintabas tú En todo esto? Este es el trato Kong Los planos Que me has traído Me permiten Bloquear El disparo De la machacadora Durante 50 Wow 50 minutacos Debes localizar Y desactivar La máquina En la caverna Principal Date prisa O no tendrás Una isla A la que volver Cuantas más Cuantas más Planos le entregas Más tiempo tienes Para el nivel final Pero Honestamente Con 50 minutos Nos hemos pasado Una barbaridad Tenemos tiempo Para conocer La vida personal De cada uno De los enemigos De este nivel Esto tiene pinta De que fuera Para Lanky Así que seguro Que no se me olvide Y vuelvo aquí Con Lanky Eventualmente Lanky ¿Tú no tendrás Un teletransporte O cambio de personaje? No Vale Maravilloso Vámonos Ah Pues sí que lo hay Pero vamos Que la partida esta No es como Para que te Tires 50 minutos Ni aunque la hagas De espaldas O sea Es difícil Buenos días Caballeros Yo os he matado antes Así que con una vez Me basta Continuaré avanzando Encantado de conocerle Tengo un jefe final Que enfrentarme Por favor Abran paso Abran paso Aquí hay un cambio de personajes Tendré que cambiar de personaje A algún otro Si tienes menos tiempo Hay más o menos Cierta tensión Ahora mismo La tensión es Pequeña 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 No tenemos prisa Podemos tomarnos un café Con toda esta gente Pero antes Y aunque tendré que mataros Solamente porque Las monedas van a ir hacia vosotros Tú no seas pesado Le he disparado eso sin querer Una nueva victoria Fantástico Buen trabajo equipo Encantado de conocerle Caballero Me piro Ah Qué es lo peor que puede pasar Con el personaje más pesado En las lianas Puestas encima de la lava Mortal Absolutamente nada No veo ningún tipo de riesgo ¿Tú eres? No Esto no son cosas para Tini ¿Verdad? No parece que pudiera entrar Aunque sin embargo Sí parece que pudiera entrar Maravilloso Tini Pues te toca Como iba diciendo Tini Una prueba para cada con Creo que Es una prueba para cada con La trama de la de Los planos Se supone que son los planos De la máquina Los planos que hemos estado Entregando a Snipe Todo este tiempo Son los planos De la máquina A la cual tendremos que Desactivar ahora mismo Y como la comprendemos mejor Madre mía Tengo infinito De hacerme pequeñico aquí Como no han puesto cocos En esta parte Lo han parcheado De alguna forma Es definitivamente Por aquí Tal vez Creo Probablemente Aparentemente sí La música de violín No le pega nada A esta movida ¿Esto es la máquina? Esto puede ser la máquina Ajá Didicon Sí, ¿por qué no? Vamos a volar Nunca pasa nada malo Cuando volamos con Didi Y creo que esta es la máquina Que hay que desactivar Ya Creo Parece una máquina Que mereciera la pena Desactivar, ¿no? ¿No? Yo parece Creo que merece la pena Desactivar esto Como la comprendemos Mejor tenemos más tiempo Para desactivarla Tiene sentido Nada en absoluto Pero da igual ¡Uh! Eh, ¿por qué no? Didi ¿Quieres una corona más Que no sirve para nada? Ya lo creo Que quieres una corona más Que no sirve para nada El tiempo, por cierto Sigue contando ¿Os creéis que no? Esto puede ser lo único Que me puede tocar un poco Las narices Por favor Vamos a llevarnos bien Haya calma Haya paz Haya paz Ya vale Tranquilidad en las masas Si no me están pegando Me están empezando a dar Y no lo aprecio Que esto dura más de un minuto Y un fracaso Esto ya sí que es un tiempo Más o menos importante En el gran esquema De las cosas Así que Voy a malgastar cristales Como si fueran gratis De total No tendré muchas oportunidades De malgastarlos No hagas eso ¿Por qué has tenido Que hacer eso? Uh Era un buen momento Para morir ahí Desafortunadamente Toda se va a perder De mil faus Bien Creo que me voy a quedar en el medio Voy a campear el centro De la partida Ya vendrán Ah Con lanky Con lanky siempre es mucho más fácil El tío está chico En el aire no le da nadie Vale Tú has respawneado muy pronto Y no me gusta tu peinado Pero capaz de eso Le dan un toque ¿Por qué no estoy cargando El ataque? No Wow Que eso te puede tirar Más para el borde De lo que debería Vale Fantástico Maravilloso Estupendo Increíble Esto está bien He conseguido algo No sé para qué me sirve Las coronas No sé para qué sirven Pero da igual ¿Las coronas sirven para algo? Creo que es para Desbloquear Modos multijugador O algo así Ahora que lo recuerdo Porque estoy cambiando de personaje ¿A quién me lo explica? ¿Qué cojones hago con mi vida? Didi a volar ¿Para qué? No lo sé No me acuerdo Pero hay unas cuantas puertas Llamadas 1, 2, 3, 4, 5, etc En las que a lo mejor Debería entrar Y a lo mejor La roja Es la de Donkey Kong O sea La amarilla es la de Donkey Kong Y debería haber alguna roja Para Didi ¿No? Para eso debería poder Volar Aquí está Vale Voy a entrar por la 5 ¿Por qué? Porque la rima me gusta más No Tengo que entrar con Donkey Kong Maravilloso Como iba diciendo Donkey Tenemos que entrar contigo Y definitivamente es lo que quería hacer Desde el principio Vamos a entrar Estoy perdiendo un tiempo Que sería valioso Si no tuviera 50 minutacos Pero como los tengo Creo que voy a volver a intentar Volar con Didi Kong Sin medir a cuento Para nada Los 50 minutos Más intensos Del mundo Y eso Ábreme la puerta Por favor Eso no es abrirme la puerta Eso creo que es Lo contrario De abrirme la puerta Salvo que hubiera castores involucrados Es literalmente lo contrario De abrirme la puerta Es lo que menos ganas tengo de hacer Salvo Castores Pero bueno Habrá que Por lo menos tengo infinito de esto Pasemos por las cosas de pasar Que definitivamente Es fiable Y se puede pasar siempre bien Maravillosamente bien Sin ningún tipo de problemas ¿Por qué estás volando hacia atrás, mono? Podría ser peor No hay ningún búho involucrado Ni nada por el estilo Bien Todo esto para abrir la puerta Las puertas ¿Por qué tengo que abrirlas con Chunky? La quinta no la puedo abrir con Chunky Chunky no puede volar hasta ahí arriba Gracias a Dios Chunky no hace falta que vuela hasta ahí arriba Pues He allá que estamos Y para no dar los dos viajes Didi He decidido hacer primero la prueba número 5 Y la pienso hacer Y está definitivamente Puede que aquí Hola Oh Yo quiero eso Tal vez Disculpa Pues no me abren Chunky Chunky Ábreme las puertas Porque están definitivamente Con Didi Las podré abrir No es definitivamente Chunky Chunky El tío más lento Ponte a abrir puertas No es a lo mejor El uso más Adecuado de tus talentos Pero nada Abrir puertas Chunky A trabajar de sereno Oye Qué cosa Las vueltas que da la vida A lo mejor Ayer no te veías haciendo esto Pero sin embargo hoy No tienes más remedio Y por qué no está abierta La parte de atrás Vale Quería probar Solo por si acaso Hacer de sereno Chunky Ya digo A lo mejor Es Un poco Un poco Un uso Un poco Malo de tus habilidades A lo mejor te están Delirando un poco Al tener que abrir la puerta A todo el puto mundo Porque no lo pueden hacer Por sus propios méritos El tonto abre puertas Eres tú Hasta el fin de los días Te recordarás Pero oye A ver estudiar una carrera Vale Aquí tengo que poder entrar Esta es la mía Esto es mío Es mi Mi prueba Aunque no es la número uno La número de la de Donkey Kong Porque es más protagonista Que la madre que le parió Pero Aún así Si vengo con el mono indicado Me podéis abrir Por respeto O algo Creo que están abiertas ya Las cuatro puertas En cuanto haga Esto Y no se puede activar Hasta que no te lo digan Vale Fantástico La mayoría del tiempo Es perdió Nada más Que Por buscar Qué puertas A las que tengo que ir Porque como son todas iguales Va a ser difícil distinguirlo Bien Fantástico Donkey Vamos para allá Y la música del violín este Todavía no la entiendo A tocar Y me dan Me dan medallas Pero es que las medallas Las tengo ya Oh, oh no Oh, oh no Oh no Estos son minijuegos Estos son minijuegos Estos son minijuegos Gracias Gracias Ven cada que salta en el barril Bomba y acierta Tres blancos Si no veo por qué no Esto no es como se hace Buen trabajo Donkey Si que si Solo he perdido una tercera parte del tiempo Magnífico Puede que lo haga y todo Después del primer fallo Totalmente inútil Aseguremos el disparo O tiremos a ciegas Una de dos Ahí estamos Meta conseguida Fiu No me dan nada Ha sido el sonido de los bananas Pero si no los bananas Ha sido extraño Oh Nada No hay bananas Ah mira Como se llame el rinoceronte Rambi Vaya Rambi Ven a sacudir a algunos Kelnits Pero ten cuidado Las cargas de energía Si, si, si Tocar la cosa energética es malo Como acabamos de comprobar Pensaba que podía girar más rápido Pero se ve que no Ups La única forma de aprender Es equivocarse Gira un poco repentino Raro Pero bueno Logra 11 No debería ser especialmente difícil Nah Los tenemos dominado Fijo Según pasaba del enemigo Como de la mierda Hecho Suficiente Y al fin y al cabo Es a lo que aspiramos A un aprobado Raspaete Nuestro mayor logro Y tú mueres No mires Cosa desactivada Cosa conseguida Y no sé para qué quiero las medallas todavía Pero bien supongo Triangulín Ahora sí que le toca a Chunky Fantástico ¿Para qué quiero la medalla? Quién sabe ¿Para qué me piden las medallas siquiera? Para que me den poderes nuevos Pero ya tengo todos los poderes Que yo sepa Chunky Ahora sí Tu momento de gloria ¿Dónde estaba tu puerta? Ojalá lo supiera ¿Es esta? Ah mira Pues sí No me lo puedo creer Aún me quedan 37 minutacos Pero aún así La parte está cuesta O sea Si tuviera menos tiempo Sería chunga Creo que como mínimo Era media hora O algo así El tiempo que tenías O 20 minutos Lo cual hubiera fracasado ya Creo Si no hubieras entregado Nunca ninguna cosa de estas ¿Te gustará esta chunga? Hay cosas que se podrían haber mejorado Nuestra administración No ha sido perfecta Pero hemos hecho lo que hemos podido A lo mejor Si en una caja no está Pues paso a la siguiente Aquí no está Aquí no está Aquí no está Creo que tengo que derribar la fece arriba Aquí no está Aquí no está ¿Qué tal? Lo vuelvo a intentar Lo vuelvo a intentar Con el golpe cargado Ahora todo tiene sentido Pensaba que era desde arriba Las cajas siempre se rompen desde arriba Salvo cuando tiene interrogaciones gigantes ¿No había ninguna caja con interrogación que haya roto desde arriba? ¿Qué más da? Aquí no está Aquí no está Aquí no está De casualidad la última Aquí tampoco está Vale Hecho Fantástico Buen trabajo equipo Y aún nos queda otro minijuego ¿Verdad? Epale Y a ver ¿Qué más hay que hacer? Oh Dispara las cosas Tengo la munición busca Vamos chunki Desde el podio Utiliza la mira del francotirador Para disparar a los malos Bien Supongo que caer al suelo Será malo Creo que no tengo Con busca Pero aún así Hay que darle a bastantes Pocos enemigos Tengo munición infinita Bien Esto ha sido Inútil A lo mejor es que Tiene suerte que me han respawnado Todos juntos Sea lo como fuere Dame la cosa De coger Quiero Medalla Sí, sí Y el siguiente El salsofón Maravilloso Si el último es Didi Nos lo han De Lo hemos visto ya Sé que tengo que tener El 100% De las cosas Pero honestamente ¿Cuál es mi motivación Para conseguir las medallas? Aparte de que aquí es obligatorio Para desbloquear la máquina Y eso Pero bueno Esto Siguiente mono Tini ¿Dónde está su movida? No lo sé Así que tiene que ser aquí Probablemente Tini Fantástico Más minijuegos Más minijuegos Aunque son distintos Por lo menos Si llegan a reciclar Los minijuegos Otra vez Me corto las venas Si hubiera tenido que ser así Esto no me lo hubiera pasado Nunca jamás Yo creo en la vida Hubiera sido donde Lo hubiera dejado Por imposible Putos castores ¿Cómo? Vamos Tini Utiliza las setas Para saltar por las estrellas Vale Ataques alto Ah Y volar Y volar Me estaban ocultando información Digo Aquí no llego ¿Por qué hay una interrogación? ¿Por qué hay una caja con interrogación? ¿Por qué abrir una caja con interrogación? ¿Por qué existes? Cámara No me estás haciendo ningún favor Te sorprenderá que te diga esto Pero Vale Quiero saber ¿Qué hay dentro de la caja? No lo sabremos nunca Algo tiene que haber dentro de la caja Si no, no estaría ahí Bla, bla, bla Las cosas Pero antes La caja La caja ¿Qué misterios escondes, caja? Descubriré tus secretos Ya es imposible de completar la prueba Es tontería Pero da igual La caja está para despistar Y lo ha conseguido No te voy a mentir Aún así no he pasado por ninguna Vale, esta es la buena Ahora sí que voy a intentar hacerlo En lugar de distraerme Con una caja con interrogación Pero es que tiene una interrogación La caja O sea ¿Qué puedo hacer? Si no intentar descubrir sus secretos Mírala ahí Riéndose de mí Así no me puedo concentrar Es imposible Hay una caja Y nunca sabré Qué hay dentro de esa caja Puede ser cualquier cosa Incluso otra caja Más pequeña Con una interrogación Más pequeña Y así Como una matrosca Hasta el fin de los días ¿He terminado con esta? No No sé contar pruebas Son dos Venga Ya casi está Más cosas de aros En serio Salta a través de tres estrellas Sin tocar el suelo Y entonces golpea el interruptor ¿Qué interruptor? Hay una caja también Como hay una caja Vamos a tener un problema Eso tiene truco La otra la pone en torcia Y el interruptor está muy lejos Percepción de profundidad Tú otra vez ¿Qué te he hecho? No sabré volar yo con ti Ni nunca Las sombras me mienten Piensas que has llegado al sitio Pero no has llegado ni de coña ¿Qué ha sido eso? Oh, ha saltado demasiado bajo Esa vez o algo Si le das mucho tiempo A poco tiempo Al botón Salta más o salta menos Y creo que eso ha sido Lo que me ha hecho No llegar Wow Salta esto un poco Cuando le apetece Esto va un poco extraño El giro de la muerte ¡Dios! Esa mierda última Es complicada Tienes que girar Y entonces Tardas más En recordarte eso Y entonces Es peor Por motivos Me cago en la culpa ¿Sacajas ríe de mí? No tendré interrogación Pero aún así es una cabrona Aunque si tuviera interrogación Ya tendríamos un problema Tira para adelante Si el tiempo sobra Jodido es no tocar el suelo Vale Bien Vamos a tomarlo con calma Vale Bien Ya está Ni siquiera hay que saltar Fantástico Lento pero seguro A veces Hasta Funciona Parece una locura Pero El tío que hace los refranes Es un tío que piensa O sea A lo mejor Su aportación a la ciencia No fue la mejor del mundo Pero Hostia dijo A lo mejor Hacer las cosas rápidas No siempre es la respuesta Y dices Pues en cierto modo Tienes razón ¿Y por qué se ríe ¿Por qué se ríe Karrul cuando lo estamos jodiendo La máquina de destruir el mundo? A eso ya no lo sé Pero bueno Vamos a por Lanky Con todo nuestro entusiasmo A ver qué pruebas le ponen a él Pero seguro que hay cosas de hacer El mono Literalmente Sobre las manos corriendo Mono Haz cosas de mono Y creo que es por aquí Dando la vuelta por aquí Gracias a Chunky Sabemos cómo funciona esta movida Me lo sé de pepa Dios Pruebas súper interesantes Más tarde Sí Se ríe en plan Bowser No lo había asociado todavía Pero es totalmente Dios mío Aunque honestamente Esta zona no está tan mal Solo por el hecho De que no haya que coleccionar plátanos Solo por el hecho De que sé que no va a haber Ningún globo por ahí salvaje Ya no es tan malo Aunque no tan bueno Porque sé que voy a tener que volar Con Didi Golpea al interruptor Esconida al laberinto Luego alcanza la salida Y tendrás que correr Como los locos No he perdido 10 segundos Es mentira Seguro que esto Va a ser bueno Buenos días Hay más De un interruptor Claro que hay más De un interruptor ¿Por qué no iba a haber Más de un interruptor? Salvo por el hecho De que las instrucciones Me han dicho que golpea Al interruptor Al En singular Pero bueno Bla 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 Y esta vez salta bien Mamarracho Gracias Lo he vuelto a atravesar Creo que Esto está Por aquí Buenos días Aquí no era Pues por aquí Y luego por aquí Anda mira Pues si que hay una Y luego definitivamente Todo recto Pero a la vez Por aquí Ah Toca el interruptor Y llega a la meta Creo que me faltaba Información O creo que he pasado Totalmente de lo que me han dicho Pero sea como fuere Eventualmente Está hecho Por casualidad Como casi nunca Generalmente lo hago Todo a puesta Derriba los zingers Sin muchas instrucciones Me gusta Tú Muérete Puedo disparar ¿Verdad? Sí O sea Tengo infinito de disparar Cualquiera diría Que es lo que tengo que hacer ¿No? Wow Esto es como Matar globos Y no sé Matar globos Creo que no he matado A ninguno No he matado A ninguno Todos siguen vivos ¿Por qué coño Todos siguen vivos? A ese le he disparado Le he tenido que dar una vez Por lo menos Tengo que atacarles Cuerpo a cuerpo No tiene sentido Uy le da que no Ups Me rindo Has ganado Karrul No puedo hacerlo Pero el tiempo empieza A escasear un poco más Ya de lo que me gustaría Solo por ser totalmente inútil En estas mierdas Tengo un plan Vamos a subir aquí arriba Y tener un pequeño ángulo mejor Ahora sí le ha dado Pero tengo que darle más de una vez O algo O sea aquí tengo un ángulo cojonudo Para estos dos Creo que tengo que darle más de una vez A los enemigos Vale ¿Dónde está el otro? No te resistas Alto a la ley Vale Eventualmente Buen trabajo La zona elevada Me dio la Ventaja táctica Que necesitaba Para poder Vencer Lo cual es bueno Oh Medalla Es que si no suena Cuando suena el sonido Pero no suena lo de Obanana Es como si faltara algo No me gusta Volemos Y la máquina ya está Casi detenida No existe tal cosa No sé de qué No sé de qué estáis hablando O sea El chat está hablando Como en símbolos De estos raros egipciacos O algo así Me están hablando en jeroglíficos Y a veces no entiendo Lo que me dicen Es una cosa muy rara Que solo me pasa con Donkey Kong Pero cuando dicen ciertas cosas No se ve bien No va Algo no funciona Esa cosa de Twitch Y efectivamente no puedo enterarme De lo que me están diciendo Porque me están hablando De cosas raras Que no existen Y entonces no No puede ser ¿Dónde coño está La prueba de Diddy Kong? ¿Por qué siempre la pierdo? ¿Diddy? Ahí está tu puerta Maravilloso Malgría que te voy a tener Una verja en plan Chunky A ver cómo veres esto ¿Qué más da? Esta es la prueba pasada Todos hemos ganado Todo está bien Y los bichos han muerto Twitch me censura Las cosas que no quiero saber Y no quiero saber ciertas cosas En ningún mundo de agua Ni en nada parecido Que definitivamente no existe No está Golpea al Kremlin Que activó el interruptor Y luego presiónalo ¿De qué estás hablando? ¿Quién ha activado nada? Yo no he visto Que nadie active nada ¡Ups! Eso explota Aunque con la electricidad Hubiera bastado Pero vale ¿Quién ha activado qué? Golpea al Kremlin Que activó el interruptor Pero nadie ha activado nada O aparentemente sí ¡Es un juego de suerte! ¡Fantástico! Me siento realizado Por completar este nivel Este minijuego Ha sido Estupendo No se ha caído un puto Fram en todo el live stream Y no sé por qué Ni cómo ¡Vuela! ¡Qué sorpresa! Y dispara Cuatro interruptores Para tener una sorpresa Una sorpresa A ver si adivino la sorpresa El botón Voy a poder activarlo ¿Esos son los interruptores? ¡Wow! ¡Oh, oh! Eso es un problema Porque se me da regular Volar con esta movida Eso sí os folla Pero Aceptaré Todas las alabanzas ¿Qué queráis? ¡Wow! Creo que ya están Los cuatro activados ¿Sí? ¡Hola, chicos! He venido a destruir Vuestro planeta Con este botón Que activará Una secuencia nuclear Efectivamente Están todos muertos ¡Pues ya está! Eso es todo Eso es todo Eso es todo Monos ¡Au! He conseguido dañarme Antes de ganar Solo yo podía No estamos todos muertos Buen trabajo, equipo Fantástico ¿Y ahora es cuando? ¡Yepale! ¿Algo especial por haber conseguido Todas las medallas banana? ¿No? Vale ¿Las medallas banana sirven para algo? Supongo que no te darán El porcentaje completado Si no las tienes todas Pero Pero ya está Bueno, pues Vamos al jefe Didi parece suficientemente apto Para ir al jefe ¿No? Por no cambiar de personaje ¿Qué escaleras eran? Esas no Tienen que haber otras escaleras En alguna parte Esas escaleras Puede que fuera ahí Enfrente de eso ¡Igh! Ahora ¡Ah! ¡Ah! Es verdad Que las puertas No me he acordado de las puertas ¿Sólo me piden cuatro? Esto es lo típico De los últimos niveles de rare Que siempre hay cosas Movidas de estas que hacer Vale Máquinas activadas ¿Puedo activar esto? Eh, qué lástima Ey, tranquilidad Vale Cosas Si no tuviera cuatro medallas Cuatro coronas No podría pasar por aquí Las tengo todas Se supone Así que Salvo que me haya saltado alguna En algún mundo Lo cual Si me los he saltado No lo quiero saber Las debería tener todas De ocho O de siete Cuatro Y ahí evidentemente Eso es evidente Lo que hay No sé qué podré hacer ¿Qué tendré que hacer? ¿Quién sabe? Pero en todos los juegos de rare Te piden algo al final Y esta es la Sala de operaciones Misteriosa Con dos sonar Por algún motivo Y sin ningún operario De sonar Que te diga Hay que Se acerca el enemigo 500 yardas 300 200 Nos han disparado Un torpedo Y cosas así Lo cual pierde mucho Temáticamente Y además dos sonares Son demasiado sonares Con uno te vale Te sirve para lo mismo Que estamos derrochando El dinero por derrochar Esto de las caras mías Es por alguna obsesión De Carrulo Tengo que activarlas De alguna forma Supongo que no Pero por si acaso Me dispararía a mí mismo Buen trabajo Didi Esta es la ¡Hija de perra! ¿Qué ma... Desgracias Venir aquí Fantástico Han salido las dos en plano Pero a la vez ninguna Aquí no hay nada Nada en absoluto Quietos paros No me hagas Conozco A las de tu clase Que parece que las vas a fotografiar Pero luego es mentira Esto se pone en verde De forma arbitraria Eh... Oh no Vale Una He atrapado a las dos No hay nada Nada en absoluto No habéis visto nada Dame cosas Eh... Nada Creo que las he dado A las dos De alguna forma Curioso Vale Y otra llave Para poder Abrir al tío este La... Lo que pareció Optativo ¿Vale? ¿Recordáis los minijuegos De Donkey Kong Clásico Y de... Y lo de esto? Y la... Y el... Jetpack Que se llamaba No lo recordaba Pareció optativo Pero es jodidamente Obligatorio Porque si no No consigues la última llave Para liberar Al último Arracho Para que de verdad Lleguemos al jefe Esta parte vale para algo Para nada Para conseguir Idioteces Para conseguir la llave En lugar de derrotar a un jefe Te dan la llave Porque si Maravilloso Y con la llave Si que liberamos a Como se llame O sea que Si llegas a esta parte Y no te has pasado el jetpack Porque piensas Ah es optativo A quien le importa No Jódete Era obligatorio Así que Rare en este juego No tuvo ningún tipo De consideración Con nadie Que se te da Madre el Donkey Kong Clásico Pues te jodes Y vaya que si te jodes Porque hay que pasárselo Obligatoriamente Solamente una vez Y no dos O hay que pasárselo A las dos veces No me acuerdo Pero el caso es que es una putada Avión teletransporte ¿De qué estáis hablando? Creo que estáis todos locos Como se me da ¿De qué estáis hablando? Así que Colleen